Oigan, en otros temas, parece que el legado y los bienes de que dejó Juan Gabriel siempre están envueltos en escándalos, pues ahora una de sus propiedades en Chihuahua fue ultrajada por los amantes de lo ajeno. Robo en propiedad de Juan Gabriel. El pasado 27 de mayo fue detenido un sujeto que robó aparentemente en una de las propiedades del Divo de Juárez, en Chihuahua. Todo parece indicar que el delincuente regresó por segunda vez a este inmueble para sustraer distintos objetos pertenecientes al intérprete. Esta versión la confirmó Silvia Orquídez, ex-manager y entrañable amiga de Juan Gabriel. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un joven de 33 años de edad que pretendía robar una guitarra, cuadros, algunas prendas de vestir, reconocimientos y un calardón que reconoce la trayectoria del Divo de Juárez, lo que provocó la indignación de sus fans por esta situación. Las autoridades están realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer este caso. O sea, fue en la de 16 de septiembre la que se metió. No, fue en la Casa del Alerdo. Ahí es donde tiene injerencia, digo, lo entrecomilló porque está todavía en juicio la señora Silvia Orquídez. En la de 16 de septiembre está la posesión, está con el heredero universal. Lo que pasa es que la imagen que vimos es la de la de 16 de septiembre, que es una de las avenidas principales de Ciudad Juárez y es una casa gigantesca. La otra, la del Alerdo, es la que da por la parte de atrás con Semillase, que da la escuela de música. Y fue la primera casa, entiendo, que Juan Gabriel le regaló a su mamá. Fíjense que hace unos, y ahí van a desriarse de mí, pero hace que será un mes y medio que fui a Ciudad Juárez, confirmé que esta casa, pues muy preocupados, sí, muy preocupados de que roban la casa. Pero tenía meses la casa en posesión de una señora que Silvia Orquídez le permitió vivir ahí con una amiga y la señora le dejaba entrar a todo mundo siempre y cuando le diera una propinita. Y la señora decía, es que aquí me estoy robando la luz, me estoy robando el agua porque no recibo un centavo, pero cuido la casa a cambio de una propina. Entonces, pues no es que estuviera muy segura la propiedad. Y ahora, pero que hasta la estufa se llevaron. Mira tú. O sea, decían que entraron y que lo más curioso es que cosas que sí le pertenecían, que había cosas todavía pertenecientes a Juan Gabriel. Sí, sí. Y que cosas que le pertenecían las dejaron ahí botadas, o sea, que fueron por la estufa, que era lo importante. La estufa la renovó Junior cuando renovó la casa, porque en su momento cuando la entregó... Yo creo que Junior haya gastado un peso ahí. Mira, te lo juro que sí, Gustavo. Yo estuve ahí. ¿Y sabes por qué? Porque negociaron algunas entrevistas y con esa lana arregló la casa. Ella le vendió la estufa a meses sin interés. Una remodelación. Una lana. Una remodelación y ahí... En su momento. Aunque después Silvia Orquídez lo acusó de haber rayoneado el mismo póster de la entrada, ¿te acuerdas? En un aniversario, entonces en el garage hizo el homenaje a su papá, entonces sacó unas fotocopias de discos y unos discos piratas, los puso ahí y puso un casete con los que Juan Gabriel, es el homenaje. ¿Y sabes cuál es la paradoja? Que tú te ibas al sótano y ahí había premios, cosas muy particulares de Juan Gabriel que no exhibió.